Comunicación para la vida Radio Estéreo Villa En la producción Alberto Dornó, Darnón, Elena Vila y Fernando Ortiz Y con ustedes su servidora, Rocío Quispe los acompañará en esta hora médica Hoy se inicia una edición más de Tu Amigo Sisol Me parece que teníamos problemas con el micro Así que estamos acá en vivo en Tu Amigo Sisol Iniciamos una edición más Hoy conversaremos con el nutricionista Pedro Tirado Él nos va a hablar sobre los temas de las dietas en verano Y la comida que debemos comer en esta estación Perdón, en la redundancia del año También tenemos paquetes médicos gratuitos para ustedes que nos escuchan Llámenos al teléfono 288-1096 Doctor Pedro Tirado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes Buenas tardes también, Rocío, aquí a Tu Radio Escucha Para poder compartir cualquier tema sobre nutrición en esta época de verano Sí, doctor, justo estamos nosotros preocupados por los alimentos que se consumen en este verano Sobre todo, se hace consumo de gran cantidad de bebidas gaseosas, heladas, marcianos, raspadillas Y muchas bebidas heladas, entonces, y con bastante azúcar sobre todo Y a veces se consume todos los días Así es, el verano, como su nombre lo dice, es una época de sol Incrementa la temperatura ambiental, la temperatura corporal Y nos llama más a consumir cosas frescas Bebidas, rehidratarnos, verduras, frutas Pero sin embargo, no se quita la costumbre de consumir alimentos ricos en calorías Como los alimentos ricos que acompañan cremas Especias, helados Que van a incrementar más las calorías en esta época de verano Es bien cierto que sí se puede consumir alimentos ricos en grasas o en cremas Pero hay que considerar que también hay que balancear Ejemplo, si consumimos un arroz con pollo Un arroz con pollo no puedes consumirlo si no hay una entrada de una papadita a la huancaína Claro, la gente está acostumbrada a llevar sobre todo comidas a las playas, a las piscinas, a los días de paseo Como hoy domingo, que están yendo a la playa y muchos cocinan temprano sus comidas Puede ser arroz con pollo, tallarines rojos, con presa de pollo Papa a la huancaína o el ceviche Ahí hay que tener cuidado Si vamos a ir a un camping a la playa y vamos a llevar comida preparada Y hay cremas Las cremas, si damos una orientación, está elaborado con leche, queso Y estos alimentos rápidamente se pueden malograr por la temperatura ambiental Entonces no se recomienda llevar cremas o alimentos que tengan ingredientes como la leche Como el queso porque se puede malograr Y los tallarines Los tallarines se pueden llevar, es un alimento frío, se puede consumir, pero no las cremas O sea, no acompañar las comidas con cremas si vamos a ir al campo o a la playa Porque la temperatura es alta en esos ambientes Y si tú llevas cremas, tienes que verlo refrigerado ¿No? En tu cooler, con hielo seco, para que se pueda conservar Y al momento servirlo Porque si tú lo llevas, ya una vez que sale el refrigerador esa crema En una hora, dos horas, ya se está malogrando ya Y eso puede tener un problema de diarrea, un problema de cintería Un cólico Imagínate, estás nadando en la piscina o en el mar Te puede dar un cólico y te puedes quedar ahí ahogado en el mar Entonces hay que tener mucho cuidado También nuestros padres nos decían Que nosotros debemos esperar más o menos una hora Para ingresar al mar después de haber consumido los alimentos Algunos no hacen caso a eso, ¿no? Pero dígame, ¿cuál es la razón? Bien, el proceso de digestión Cuando uno come un alimento Va a demorar una hora El vaciamiento gástrico, le llamamos Del estómago al intestino Otros alimentos ricos en grasas, como el arco en pollo, demoran más Si hay lomo saltado, viste, o algo frito No va a demorar una hora, sino una hora y media, dos horas Que no deben ingresar Que no deben ingresar a la piscina o a la playa Entonces, se recomienda que el almuerzo sea algo ligero Si vamos a ir a la playa o a la piscina Por ejemplo Un sándwich Un sándwich De atún Voy a llevar un arroz a la jardinera Que es arroz con verdura Con atún, con pescado Si es pollo, puede ser en estofado, en guiso, a la plancha, al horno Pero no frito O sea, el proceso de fritura va a demorar Más tiempo la digestión y la absorción Y puede caer pesado Para la persona que está nadando Sobre todo los niños Que los hacen almorzar en la playa Exactamente Y para ellos se quieren meter inmediatamente al mar Entonces se sugiere llevar ensaladas, frutas, ensaladas de verduras bien lavadas Llevar en tuppers herméticos bien lavados para que no se contamine Entonces, más alimentos frescos para que la digestión sea rápida Y podamos recrearnos El propósito de ir a la playa o a la piscina es recrearnos Y no esperar dos horas y soleándonos Para esperar la digestión No tiene sentido Claro No tiene sentido Entonces es muy importante Llevar frutas, verduras No llevar lácteo, ni yogur, ni leche, ni queso La papa y la huancayina, como ustedes dicen Papa con queso No es recomendable Pero papa con huevito Claro Choclo con huevo Queso no No se recomienda queso en este tiempo En un break, en una payadora del campo Pero sí lo puedes consumir a la casa Entonces, bebidas refrescantes naturales Maracuyá, chicha morada, naranjada, limonada, cocona Tantos refrescos que hoy la naturaleza nos da en esta temporada de verano Que se pueden consumir Llámenos al 288-1096 Para sus consultas Estamos acá en tu amigo Sisol con el nutricionista Pedro Tirado Doctor, ¿y el pollo a la brasa? ¿Pollo a la brasa se puede consumir en la playa? No, imposible Un gramo de grasa equivale a 9 kilos calorías Perdón, 7 kilos calorías No, 9 kilos calorías Entonces demora el doble de la digestión Igualmente, un pollo frito, un lomo, va a demorar dos veces más la digestión Vas a tener que estar esperando tres horas para entrar a la mar Claro, porque dentro del mar puede originarte calambro, decía, ¿no? Dolor estomacal Exacto Es una comida rápida Pollo a la brasa Como un broste, un sándwich, un triple Un hamburguesa Es una comida rápida Pero demasiado Que se vende gran cantidad Claro En todas las playas, en todos los balnearios Pero, trae sus consecuencias Es rico en calorías Porque aparte tiene crema, tiene mayonesa Tiene ketchup y otras cremas más Que va a incrementar las calorías Pesa ese estomacal Y puede exterminar con cólico Hay que tener mucho cuidado con los alimentos que se lleven Exacto Y ahora vamos a analizar el popular Ceviche El cevichito Ya ¿No? ¿Cuántas calorías yo tengo ahí? Y si es pesado en la digestión el ceviche Bien, el ceviche es el pescado Tiene menos calorías Es casi crudo Exactamente Es con limón, sal Ají Si es con limón es mucho mejor Mucho mejor Si está acompañado con bastante cebolla, yuyos Todo lo que es verduras frescas y del mar O sea, es bajas en calorías Y en verano todo el mundo consume cosas frejas como el ceviche Claro, y claro, hay muchos restaurantes que venden El cevichito El problema de ceviche Es el rápido en la digestión Claro, el problema de ceviche es si tú incrementas demasiado Por ejemplo, viene papa, camote Choclo Yuca, choclo Viene chicharrón de Chicharrón de calamar Calamar Incrementas mucho marisco Mariscos O sea, los ceviches mismos hay que tener mucho cuidado Porque se incrementa más cantidad de calorías Y sobre todo colesterol, ¿no? No, y ahora sirven platos pues gigantescos Abundantes Las porciones son gigantescas Claro Así es Ya no son así como un platito Si no son grandotas Así como existen las bebidas gaseosas Que ya no hay de un litro solamente Ah, sí Si no hay de tres litros, cuatro litros, cinco litros, ¿no? Entonces, la cantidad también tenemos que analizar, doctor Exacto El problema del ceviche no es propiamente el ceviche El ceviche, sino la manipulación, la preparación Y con qué estás combinando ¿No? Si consumes un ceviche de pescado Está acompañado con su ensalada Con choclito, con camotito Entonces ya tienes los carbohidratos que te van a dar energía No veo una necesidad de incrementar arroz Otras cosas fritas Camote Camote puede haber Camote, sí Choclito también Choclo también Canchita también Cancha también Todo que es típico de nuestra costa, ¿no? Claro Pero ya no acompañar con arroz, con mariscos Con yucas Con otras cosas Con cremas Con yucas O sea, fritas O sea, evitar mucho las frituras Mucho las frituras Los calamares Exacto La popular jalea Así es O sea, no incrementar porque va a ser pesada la digestión Y también las porciones La porción tiene que ser moderada Moderada ¿Tamaño de mi mano puede ser? Sí Por supuesto ¿Tamaño de mi mano? ¿No? Tamaño de la mano Una porción de ceviche equivaldrá a 150 o 200 gramos Claro, ¿no? Es un plato mediano No comer tanto tampoco No, no, demasiado No tanto Ahora, el ceviche te va a llamar a tomar líquidos Claro Y la costumbre es sangría, una cervecita, una negrita Eso Pero eso ya estás dando una mala combinación calórica Y una mala digestión Te hace una pesadez estomacal ya Y si vas a ir a la playa ¿La gaseosa? La gaseosa también te va a incrementar azúcar Entonces, ¿qué le recomienda? Chicha Una chicha morada Chicha morada Pero no con tanto azúcar ¿No? Cocona, maracuyá Ya O sea, refresco natural es que van a permitir Como tiene ácido cítrico natural Va a asimilar mejor el hierro que tiene el pescadito Ya Entonces, va a permitir que las vitaminas se complementen con las proteínas Y el hierro que tiene el pescado Y pueda ser balanceado ese ceviche La gaseosa y la cerveza va a inhibir que no se absorbe el hierro, el calcio Entonces, no se recomienda estas combinaciones cuando vas a ir a la playa o vas a ir a nadar Y las calorías que estamos consumiendo Las calorías son bajas Se suman Claro Bueno, la del ceviche solo con su agüita o Normal Refresco normal Estás consumiendo más o menos 400 calorías Ya Pero si tú incrementas fritura, gaseosa y otros alimentos ricos en grasas y cremas Estás aumentando 700 a 800 y a veces hasta 1000 calorías Un plato de ceviche, mirá, te está dando 400 o 500 calorías Ya Pero el doble, si tú incrementas gaseosas, alcohol, incrementas cremas o frituras Entonces, no es recomendable Y aparte le dan el postrecito Que mayormente es helados Ah Helados Claro Entonces, el postre adiciona eso, ¿no? Claro, los helados están como helados con crema de leche, con azúcar O raspadillas Raspadillas que tienen jarabes de azúcar Ese día se consume, en el día del paseo se consume gran cantidad de alimentos Espera de repente dos horas, voy a la playa, nado una hora, un par de horas, regreso Entonces ya he consumido calorías Entonces ya sí puedo consumir una bebida refrescante, un helado, una raspadilla Pero no juntamente con mi ceviche o juntamente con mi almuerzo Porque voy a incrementar las calorías y la pesadez estomacal Eso es lo que hay que tomar en cuenta Y ahora las frutas Las frutas de estación, esto sí es recomendable, ¿no? Las frutas de estación Llevar a la playa frutas es más recomendable que llevar comida Porque te puede sostener la fruta Por supuesto Y es más digerible ¿Qué frutas? Y yo sugiero combinar las frutas dulces con las frutas cítricas Por ejemplo, llamamos frutas dulces al plátano, al mango, la uva, a la chirimoya Si tú vas a ir a hacer deporte, vas a ir a la playa Se recomienda llevar frutas que te dan más energía El plátano te da energía, te da potasio Te va a evitar los calambres dentro del mar, dentro de la piscina Evita los calambres Claro, la naranja, la mandarina Plátano de isla, plátano de seda Y también los cítricos La naranja, la mandarina, la taronja También es rico en potasio, vitamina C Te va a rehidratar Y te va a proteger Que tus músculos se puedan contraer Y no tengan problemas de tensión o calambres ¿Y las uvas? Y las uvas también Te dan energía inmediata Así que si hay una señorita, un joven, una mamita Que se ha prohibido en el invierno Todas las frutas dulces porque engordan Hoy es el momento de consumir las frutas dulces Sobre todo antes de ir a la playa Antes de ir a la atación ¿Qué tiempo? ¿Media hora antes? ¿Una hora o media hora antes? Porque rápido se van a asimilar Y vas a tener energía Y las frutas más bien que te van a dar más hidratación Es la sandía, la piña, el melón También la naranja, la piña Te van a dar sales minerales para rehidratarte Doctor, vamos a seguir conversando Sobre este interesante tema Sobre la alimentación en verano Después de esta pausa comercial